Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta noche millonaria de Cuádruple Sorteo. Te saluda Karen, compañía de Marjorie y Fanny, hoy miércoles 15 de enero de 2014. Y como todos los días nos acompañan los observadores externos, ellos están aquí para dar transparencia al sorteo. ¡Listos en casa porque vamos a pegar y ganar con Pega 3! Boleto en mano, jugadores, porque conocemos el primer número favorecido para esta noche, y es el 08. El segundo número ganador es el 26. El tercer y último número favorecido es el 19. Nuevamente los números ganadores de Pega 3 son el 08, 26 y 19. ¡Felicidades! Y queridos jugadores de premiados, conocemos rápidamente cuál es el primer número ganador. Su primer dígito es 3, segundo dígito. Es el 5, primer número premiado, 35. A continuación el segundo número ganador, primer dígito, 7. El segundo dígito, suerte. Este es el 0, segundo número premiado, 70. Amigos, y les recuerdo que si ustedes tienen en el orden correcto 35 y 70, ganan 4 mil veces su inversión. Y si los tienes en diferente orden de 70 y 35, ganas mil veces lo que inviertes. ¡Felicidades! Y ahora todos listos, porque vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Así que suerte, conocemos el primer dígito. 6, segundo dígito. 4, el número ganador de la diaria en esta noche es el 64 con su número de sueños mueble. Y el cuadro del cuerpo representado por el bíceps, derechos, cartas, astrológica, Leo y Virgo. Otro número que le relacionan 22 y 43. ¡Felicidades! Jugadores, prepárense porque el momento más esperado de esta noche ha comenzado con nuestro superpremio. Ya que 1 millón 100 mil empiras podrían cambiar tu vida. Rápidamente conocemos cuál es el primer número ganador. Suerte, es el 28, segundo número. Atentos. Porque este es el 17, tercer número ganador y cada vez más cerca de nuestro superpremio. Es el 16, cuarto número seleccionado. Piense bien que va a ser como 1 millón 100 mil empiras. Es el 19, quinto y penúltimo número ganador. Suerte. Es el 30, el 12. Ahora sí conozcamos el sexto y decisivo número que te convertirá en millonario. Es el 11, repito los números ganadores del superpremio de esta noche. 28, 17, 16, 19, 32 y 11. Gracias por acompañarnos. Loco te cambia la vida. ¡Gracias!